Manejo higiénico de los alimentos Los alimentos que no son manejados higiénicamente pueden transmitir enfermedades, infecciones e intoxicaciones a quienes los consumen. Para evitar que esto suceda, lleva a cabo las siguientes acciones. A pesar de que algunos alimentos de este tipo tienen más suciedad que otros, todos, sin excepción, deben ser lavados. Para ello, sigue este procedimiento. Primero, lava con agua potable y detergente, pieza por pieza, hoja por hoja o en manojos pequeños. Después, utiliza cepillo o estropajo para eliminar tierra y suciedad. Enjuaga con suficiente agua. Por último, desinfecta usando un producto comercial para este fin. Y siguiendo las instrucciones del mismo. Si usas cloro, pon 5 mililitros por cada litro de agua. Después de la desinfección, los alimentos ya no se enjuagan. Dejar los alimentos a temperatura ambiente por mucho tiempo, hace que las bacterias se multipliquen. Y si la cantidad de estas es muy elevada, causará enfermedades a los comensales. Desde menos 18 hasta 4 grados centígrados, las bacterias se congelan y dejan de multiplicarse, pero no mueren. Se multiplican entre los 5 y 60 grados centígrados. A este rango de temperatura, se le conoce como zona de peligro. De 70 a 100 grados centígrados, las bacterias empiezan a morir. Por lo tanto, hay que calentar los alimentos hasta este punto. Los métodos seguros para descongelar son Pasar el alimento congelado a refrigeración el tiempo necesario. Así, se evita exponerlo a la zona de peligro de la temperatura. Usa el horno de microondas. Al descongelar los alimentos, de inmediato tendrás que cocinarlos. También puedes pasar directamente de la congelación al proceso de cocción. En casos muy excepcionales, puedes descongelar al chorro de agua, cuidando que ésta sea potable y esté a una temperatura menor de 21 grados centígrados. Evita volver a congelar los alimentos que ya descongelaste. Hacerlo trae como consecuencia una disminución considerable en su calidad y propiedades. Es muy importante cocinar los diferentes tipos de alimentos a la temperatura adecuada y el tiempo suficiente. Cuando cocines aves y carnes, éstas deben alcanzar una temperatura mínima de 74 grados centígrados en su parte más gruesa, si el corte la presenta. Los pescados y todos los demás alimentos deberán llegar a 63 grados centígrados. La carne de cerdo y la carne molida de res a 69 grados. En todos los casos, se debe alcanzar la temperatura recomendada y mantenerla, al menos, durante 15 segundos para lograr la eliminación correcta de bacterias. Para enfriar los alimentos calientes que acabes de preparar y que no van a ser consumidos de inmediato, haz lo siguiente. Primero, repártelos en porciones pequeñas en recipientes que no sean profundos. Después, coloca éstos en agua con hielo, procurando que se sumerjan casi por completo. Por último, cuando el alimento alcance los 20 grados centígrados, refrigéralo y tapa los recipientes. El proceso de enfriamiento no debe tardar más de 4 horas. Asegúrate que lleguen a 4 grados centígrados en el refrigerador. Si vas a recalentar alimento preparado, que tenías bajo refrigeración, considera hacerlo de inmediato. En cuanto lo extraigas del refrigerador, llévalo al horno, la plancha o la estufa, y calienta a 74 grados centígrados el tiempo que sea necesario, pero como mínimo deben ser 15 segundos. Ojo, el alimento recalentado deberá ser servido dentro de las 2 horas siguientes a partir del momento en que lo sacaste del refrigerador. Los alimentos calientes que estén listos para ser servidos, ya sea en un buffet o en la cocina, deberás conservarlos a 60 grados centígrados. Es importante que mantengas tapados los contenedores de los alimentos y, con frecuencia, mezcla estos últimos para tener uniforme su temperatura. Los alimentos fríos que estén listos para ser servidos, debes mantenerlos a 7 grados centígrados como máximo. Algunos platillos se preparan con carne cruda, la cual puede estar contaminada. Si por alguna razón debes ofrecer alguno de estos platillos a tus comensales, especifica en el menú que dicho platillo se sirve bajo consideración y riesgo del consumidor. En todos los procedimientos vistos, recuerda usar el termómetro de cocinero para verificar las temperaturas. Almacenamiento Una cocina requiere muchos productos que deberás almacenar para mantenerlos seguros, disponibles y en buen estado. Cuando la materia prima llegue a tu área de trabajo, antes de almacenarla, inspecciona sus características físicas y su temperatura. Deja el empaque original de los alimentos, ya que los protege de plagas y bacterias. Si no es posible conservarlo, coloca los alimentos en un recipiente limpio y desinfectado. Coloque etiquetas visibles en todos los productos con la fecha de entrada al almacén y su caducidad. Si algún producto viene en mal estado, no lo recibas. El método Primeras Entradas, Primeras Salidas consiste en acomodar los productos con la fecha de vencimiento más próxima delante o arriba de aquellos con fecha más lejana. Esto sirve para optimizar el flujo de tu materia prima y evitar que caduque. Ahora sí, guarda tus insumos en los distintos tipos de almacén, seco, refrigerado y congelado. En el seco se almacenan en estantes alimentos envasados y no perecederos a temperatura ambiente y sin luz. Al introducir los alimentos, revisa que los empaques no estén húmedos, mohosos o rotos. Apila los costales sobre tarimas para que se ventilen por debajo. Coloca las cajas pesadas antes que las ligeras. Pon las latas una sobre otra, máximo tres. El almacén refrigerado debe estar a menos 5 grados centígrados para frenar el crecimiento de las bacterias. Allí se almacenan alimentos perecederos como lácteos, bebidas o carnes. Al meter los productos, coloca los alimentos sobre estantes o tarimas. Ubica las carnes crudas en la parte de abajo pues sus jugos podrían escurrirse y contaminar otros productos. Los alimentos cocinados, embutidos, frutas y verduras van en el centro y en la parte superior los productos lácteos. Para mantener este almacén en buenas condiciones, abre las puertas sólo cuando sea necesario. Introduce únicamente alimentos fríos o a temperatura ambiente. Evita exceder la capacidad del cuarto frío para que el aire circule adecuadamente. Revisa periódicamente la temperatura interna. El almacén congelado debe estar de 0 a menos 18 grados centígrados. Cuando introduzcas alimentos, acomódalos como si se tratara de un almacén refrigerado. Cierra las puertas correctamente. Verifica que la temperatura siempre sea la indicada. Los alimentos que guardes en este almacén son lo que no vas a usar de manera inmediata. Recuerda etiquetar todos los productos. Te ayudará a mantener la calidad de la materia prima y preparar alimentos frescos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!